Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. 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 que están solicitando todo esto se los estoy informando de acuerdo con el con el flyer que nos compartieron el día de ayer porque aquí en el módulo no hay información, incluso hay varias personas que tienen algunas dudas y todo, pero pues no hay quien dé información hay una persona encargada, pero pues la encargada del módulo nos indica que pues no puede proporcionar información que no está autorizada, ella simplemente recibe el trámite y al momento pues se te indica que te falta y pues si te falta algo tendrás que ir a buscarlo y regresar en este caso los requisitos generales de acuerdo a la página de la Secretaría de Seguridad Pública te piden documento para acreditar la propiedad de tu moto, o sea la factura identificación oficial comprobante de domicilio y la póliza de seguro vigente, esto por lo general en original y copia y en el caso de que corresponda te piden también tarjeta de circulación placas vencidas y presentar la moto o vehículo y cuando el trámite lo va a realizar un tercero, o sea que si usted va a mandar a alguien para que le haga el trámite le piden una carta poder, notariada y una identificación oficial del que va a realizar el trámite además de todos los anteriores documentos que debe presentar el tramitador pues el módulo va a estar funcionando a partir de hoy ya está funcionando hoy es 19 de diciembre y estará de lunes a viernes según nos indican de lunes a viernes va a estar el módulo de 8 de la mañana a 3 de la tarde les recuerdo que está aquí ubicado en la calle 37 por 74 a un costado del registro civil en lo que vienen siendo las las oficinas de la agencia de administración fiscal de Yucatán la AFI donde también muchas personas vienen a realizar el pago de sus impuestos estatales pues desde temprano hay numerosas personas aquí en el sitio hay también un pequeño operativo vial a cargo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública pues para evitar accidentes debido a que pues esta calle pues es bastante transitada como les decimos por aquí está el el cobay también y pues vean ustedes hay muchas muchas motocicletas que no cuentan con las matrículas y van a realizar su trámite por vez primera algunas ya son unidades ya usadas otras son nuevas todos estos trámites se van a poder realizar aquí en el módulo que hoy abrió sus puertas cabe señalar que pues el módulo fue gestionado según nos informaron por el diputado Eric Rijani el diputado local pues es está preocupado por por muchas problemáticas que se vienen registrando aquí en el puerto accidentes sobre todo accidentes que ocurren en calles de progreso y que luego estas personas que vienen a bordo de las motocicletas ya sea como conductores o pasajeros pues no tienen ni siquiera un seguro para poder respaldarse y poder hacer frente a los gastos hospitalarios tanto los que resultan afectados como los que son responsables de los percances verdad no tienen como responder para este tipo de situaciones como suceden pues ya saben ustedes en el caso de los automóviles principalmente pues la mayoría de los vehículos que están circulando pues tienen placas y seguro y y los conductores tienen licencias también en el caso de aquí de muchos motociclistas que hay en el puerto de progreso porque ya son muchísimos incluso menores de edad que conducen estas unidades pues no tienen licencia no tienen que en este caso no ocurre en este módulo no hay trámite de licencias pero tampoco tienen tarjeta de circulación no tienen placas estas unidades y aún así están circulando por las calles del puerto y ese es otro tema también ocurren también robos en motocicletas y no tienen pues ni siquiera el número de serie de de la unidad no tienen mayores características como para que la autoridad la policía estatal y municipal puedan pues facilitar la búsqueda de los vehículos en caso de robo o sea hay muchos beneficios que trae el hecho de registrar sus unidades de tener sus motocicletas al día que estén emplacaditas que los conductores tengan su licencia y que estén asegurados para hacer frente a cualquier percance y pues bueno aquí vemos a ciudadanos que pues están interesados y que están respondiendo el día de hoy a este llamado de la Secretaría de Seguridad Pública y que pues gestionó el diputado local Erick Rijani González para que pues los ciudadanos puedan tener acceso a este módulo y puedan efectuar sus trámites de una manera cómoda que no tengan que viajar a la ciudad de media porque igual es un tema que comentaba la gente que pues no han hecho el trámite porque tienen que irse a Mérida que cómo se van cómo llevan su moto por carretera que es un peligro en la carretera Mérida Progreso llevarla hasta la ciudad de Mérida para realizar su trámite pues ya no hay pretexto ya no hay pretexto el módulo va a estar por ahora de manera indefinida no hay fecha para que se retire nos indican que así como puede estar un mes y medio dos meses pueden estar tres meses aquí en Progreso pero no se confíe usted venga haga su solicitud haga su sus averiguaciones para poder efectuar sus trámites y asegurar pues tener un seguro para su moto y tener igual la documentación oficial de sus vehículos o motocicletas aquí pues desde temprano desde temprano hay gente que está acudiendo aquí a resolver sus dudas con el personal de la secretaría están pues preguntando qué papeles requieren qué les hace falta aquí les hacen el chequeo aquí les apoyan nos comentan que al parecer este módulo estuvo funcionando desde hace varios meses en el municipio de Isamal y que pues gracias a estas gestiones del diputado Eric Rijani pues ahora ya llega al puerto de progreso para poder beneficiar a numerosos ciudadanos con el trámite de sus vehículos y especialmente como les digo especialmente con el tema de especialmente con el tema de las motocicletas que pues resulta un problema aquí en el puerto de progreso para muchos sobre todo que se accidentan sufren accidentes sufren algún tipo de robo y no tienen como ampararse porque no cuentan con ningún tipo de documentación salvo la factura cuando la compraron o se las vendieron pues aquí como les comentamos hay numerosas hay versiones de que hay poco más de 15 mil motocicletas en el puerto de progreso algunos nos comentan que es posible que sean más y que la gran mayoría de estas no tienen papeles no tienen las personas no tienen tarjeta de circulación no tienen placas y tampoco mucho menos están aseguradas eso es algo que lo hemos podido palpar en los accidentes cotidianos en las calles de progreso ustedes ven sufren un accidente luego empiezan a preguntar incluso cuando derrapan terminan en el hospital por emergencia los llevan al hospital privado del puerto y luego por tratarse una urgencia se llevan el susto se llevan el susto por los elevados gastos que implican este tipo de percances dependiendo igual de la magnitud verdad pero pues como dicen aquí compañeros agentes estatales pues teniendo su seguro su debido seguro pues se pueden amparar con su aseguradora y apoyarse a sobrellevar estos gastos en caso de percances pues estimados amigos aquí continúa el módulo aquí en el puerto de progreso ya las la fila pues ya va creciendo hay interés de los progreseños en estar al día y eso es positivo desde el primer día agradecemos a todos el favor de su atención les invitamos a que compartan esta transmisión para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el puerto de progreso recuerden el módulo de 8 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes está facilísimo llegar aquí aquí se encuentra el famoso campo arenitas aquí lo estoy señalando el campo arenitas este es el edificio del registro civil donde realizan el trámite de de diversas situaciones ya sea actas de nacimiento de matrimonio y al ladito al ladito está el módulo de la agencia de administración fiscal de Yucatán la AFI donde está el personal de la Secretaría de Seguridad Pública pues ya listos para ofrecerles la atención que requieren aclarar sus dudas pues gracias a todos por el favor de su atención compartan la transmisión seguiremos al pendiente de cómo va el avance de este módulo los trámites que aquí se realizan está usted invitado a venir no lo deje para mañana y registre su vehículo su placa asegúrelo y evite problemas mayores a futuro yo soy Oscar Pérez muchas gracias por su atención sigan en la señal de Proceso y.com gracias